Muy bien, retornamos con las informaciones. Vamos a revisar también qué ocurría en el panorama internacional. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el trabajo de los distintos medios de comunicación. Se han mostrado también lo que ha significado en las últimas horas la victoria en Argentina después de la jornada de los comicios electorales. Fernández ha ganado en primera vuelta, abre un nuevo ciclo político. Argentina precisamente está reflejando aquello, se conocían los resultados preliminares y ya se tenían estos resultados. Dentro de ello, los argentinos, por ejemplo, se han puesto fin a un ciclo de modelo de gobierno de Mauricio Macri, eligieron en primera vuelta cuál es el porcentaje con el 48% de los votos al candidato de Frente de Todos, al kirchnerismo también, Alberto Fernández como nuevo presidente de la Nación, Cristina, también a la vicepresidencia. Una elección polarizada, recordemos, ya que se ha relegado a las restantes fuerzas a porcentajes casi testimoniales al actual mandatario, que había obtenido poco más del 31% de los sufragios. Logró sumar los 40 puntos y remotar 8 puntos más. Sin embargo, no le alcanzaron para ir al frente de la izquierda. Y con estos resultados que estamos viendo, al 48%, el 48% en todo caso de los votos, el Frente de Todos gana en primera vuelta y se da un viraje total a las políticas en Argentina.